Hola, te saluda María Duarte. Hoy en tu minuto de acceso total, te quiero contar que Xfinity por Comcast tiene lo que necesitas para que estés al tanto de toda la emoción y los mejores partidos desde Brasil. Xfinity Internet te ofrece el Wi-Fi más rápido para el hogar para que tengas acceso a todos los partidos en todas las habitaciones de tu casa y en todos tus equipos. Comienza a disfrutar hoy Xfinity Internet por $19.99 al mes por 12 meses. No te pierdas lo mejor de Brasil 2014. Vive la pasión por el fútbol a través del mejor servicio de internet, Xfinity, el futuro del asombroso hoy. Llama al 1-800-333-0010. ¡Gracias!